Hymnos cristianos, en luz a las naciones, canal cristiano de comunicación, os presentamos un tiempo dedicado a compartir con todos vosotros himnos cristianos. Hermosas y valiosas melodías nacidas de corazones transformados por la gracia soberana de Dios, para adorarle a Él en espíritu y en verdad, como los tales adoradores que Él busca que le adoren. Hymnos cristianos, en luz a las naciones, una voz de salvación a tu corazón. Deseamos que Dios os bendiga a través de este programa. Hymnos mi vida di por ti Autora Frances Radly Habergal La historia detrás del himno Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas, y la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con un manto de púrpura, y le decían, Salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos del 1 al 3 La descripción que Juan da, es viva y poderosa. Pilato azotó a Cristo. Los soldados se reunieron para hacer burla y golpearlo. La corona de espinas, clavada en la sien del Salvador. Es así como Pilato, el gobernador, trae a Cristo ensangrentado y herido, frente a la multitud enardecida, y les dice, He aquí el hombre. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 5 No perdamos de vista esta escena, ya que haremos referencia a ella más adelante. Frances Rilley Habergal nació en Wartessau, Inglaterra, el 14 de diciembre de 1836. Fue hija de padres cristianos y distinguidos. Su padre fue William Henry Habergal, quien, además de predicador, también compuso y escribió himnos. El interés de su padre hizo a Frances interesarse en la poesía desde una edad muy temprana. Frances Habergal fue una gran escritora de himnos. Perdió a su madre cuando tenía 11 años de edad. Sin embargo, hubo otras mujeres que plasmaron verdades profundas de la palabra de Dios en el corazón de Frances, entre ellas, la directora de la escuela de niñas donde Frances estudió. Aunque no gozó de muy buena salud durante su vida, fue una mujer muy productiva, especialmente en el campo de la literatura y poesía. Recibió una buena educación y, como parte de ella, fue a Düsseldorf, Alemania. Allí, en una de las galerías de arte de la ciudad, se encontraba una famosa pintura de Stanback que se titulaba Eche Homo, que quiere decir He aquí el hombre. La obra de arte que buscaba plasmar la escena de Juan, capítulo 19, muestra a Cristo llevando la corona de espinas, delante de Pilato y la multitud de judíos. Debajo de la pintura estaban escritas las palabras Esto he hecho yo por ti. ¿Qué has hecho tú por mí? Al ver aquella pintura, Frances Javegal quedó profundamente conmovida por la escena, así que, después de contemplar la pintura por un rato, tomó lápiz y papel y escribió Mi vida di por ti, mi sangre derramé. Por ti, molado fui, por gracia te salvé. Por ti, por ti, mi vida di, ¿qué has hecho tú por mí? Mi celestial mansión, mi trono de esplendor, dejé por rescatar al mundo pecador. Sí, todo yo dejé por ti. ¿Qué dejas tú por mí? Y siguió hasta completar el poema. Guardó aquel papel que fue olvidado por largo tiempo. A su regreso a Inglaterra volvió a encontrar la poesía. No le pareció que fuese de buena calidad, por lo que la arrugó y lanzó al fuego de la chimenea. Felizmente, el papel no cayó en el fuego y fue recogido luego por su padre, quien quedó conmovido por las palabras del himno y le compuso la primera melodía con la que fue cantado. Hoy día se canta con otra música escrita por el compositor de himnos, Philippe Bles. La traducción de este himno al español fue hecha por Esperos Atans. La muerte de Cristo es la base de nuestra salvación, pero cuando consideramos lo que él hizo por amor a nosotros. ¿Cuál es nuestra respuesta a su amor? Frances murió el 3 de junio de 1879 de Peritonitis, en Gales, cuando apenas tenía 42 años. Una vida corta, pero verdaderamente consagrada al Señor. En su lápida está la inscripción de un versículo con mucho significado para ella. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 7. Damos paso a la lectura del himno, Mi vida di por ti. Mi vida di por ti, mi sangre derramé. Por ti inmolado fui, por gracia te salvé. Por ti, por ti mi vida di, ¿qué has hecho tú por mí? Por ti, por ti mi vida di, ¿qué has hecho tú por mí? Mi celestial mansión, mi trono de esplendor, dejé por rescatar al mundo pecador. Sí, todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Sí, todo dejé yo por ti, ¿qué dejas tú por mí? Reproches, aflicción y angustias yo sufrí. La copa amarga fue que yo por ti bebí. Reproches, yo por ti sufrí. ¿Qué sufres tú por mí? Reproches, yo por ti sufrí. ¿Qué sufres tú por mí? De mi celeste hogar te traigo el rico don, del Padre, Dios de amor, la plena salvación. Mi don de amor te traigo a ti, ¿qué ofreces tú por mí? Mi don de amor te traigo a ti, ¿qué ofreces tú por mí? Mi vida di por ti, mi sangre derramé, por ti inmolado fui, por gracia te salvé. Por ti, por ti mi vida di, casado tú por mí. Por ti, por ti mi vida di, casado tú por mí, mi paternal hogar, mi trono de esplendor. Dejé por rescatar al pobre pecador, si todo yo dejé por ti, me dejas tú por mí. Si todo yo dejé por ti, me dejas tú por mí. Reproches, aflicción y angustias por sufrí. La copa amarga fue, que yo por ti bebí. Angustias, yo por ti sufrí, que sufres tú por mí. Angustias, yo por ti sufrí, que sufres tú por mí. De mi celeste hogar te traje el rico don, del Padre Dios de amor, la plena salvación. Mi don de amor te traje a ti, que traes para mí. Mi don de amor te traje a ti, que traes para mí. Amén. 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 Amén.